Algunas personas se convierten en héroes anónimos, brindando su tiempo y apoyo a las personas que sufren de pobreza y algunas enfermedades graves. El día de hoy conoceremos la importante labor del Voluntariado del Hospital Regional de León. Esto lo hace diariamente el Voluntariado del Hospital Regional León, un grupo de maravillosas y entusiastas personas, encabezadas por Elda Vega de Tejada, quienes dedican su tiempo a asistir a gente con problemas de salud o necesidades igual de urgentes. Me hicieron el favor de invitarme al Hospital General Regional una querida amiga que ya falleció, que fue la señora Marta Olaya Álvarez Ornelas. Ella me invitó y entonces empezamos a venir, mi mamá y yo, empezamos a venir al hospital, a visitar a los pacientes, a darles una palabra de aliento, de esperanza, una oración, pero te vas dando cuenta que la gente necesita algo más que eso. Un buen día sí me di cuenta que esto necesitaba funcionar de una manera muy ordenada, muy profesional, porque es el mejor modo de brindar apoyo como lo necesitan nuestros pacientes. Hace exactamente 12 años nos organizamos como una oficina administrativa, nos incubamos como una empresa social. Estamos legalmente constituidos, somos donatarias autorizadas, y bueno, tenemos en regla todos los papeles que hay que, que de una asociación confiable debe de tener. Mira, este albergue tiene 14 años, este fue creado, bueno, viendo la necesidad que tienen los familiares de nuestros pacientes de tener un lugar en donde pasar la noche de una manera muy, muy cómoda. En este pequeño espacio de terreno se hicieron maravillas, la verdad. Este albergue cuenta con dos pisos, un área exclusivamente para mujeres con 36 camas, y otra igual para hombres con la misma cantidad de espacios para que sean ocupados por los familiares de nuestros pacientes. Cada paciente para poder llegar a solicitar el apoyo aquí con nosotros tiene que venir referido por la trabajadora social. Entonces, este, ya trabajo social, hace un estudio previo y ya nos lo manda con un, con un recado firmado por ella. Esta constante y hermosa labor permite que las personas que se acercan al voluntariado encuentren un apoyo, una sonrisa amable y unos brazos que los acogen con calidez, mientras siguen su lucha por mejorar su calidad de vida. Gente que viene desde muy lejos, desde San Miguel de Allende, San Felipe, no sé, algunos estados colindantes, en donde lo único que traen es enfermedad y pobreza. Entonces, yo creo que nuestra intención es, es nuestro deber pensar que se puede hacer mucho con un poquito. Vienen pacientes de urgencias, vienen pacientes de pediatría, vienen pacientes de medicina interna, vienen pacientes de cirugía, de maternidad, inclusive a veces por ropita, por alguna leche, pero la mayor parte, de acuerdo a nuestros registros, la mayor parte de los pacientes que beneficiamos es de insuficiencia renal crónica. Y aquí me brindaron el apoyo, económicamente y moralmente, con apoyo de pláticas. No dejo de hacerme ninguna diálisis porque aquí nos están ayudando. Pues yo estoy muy agradecido con ellos porque ya me están apoyando con mis tratamientos, con mis medicamentos que me tomo y pues me he sentido bien aquí. Cuando estaba en el hospital, me mandaron para acá, que aquí me podían ayudar, porque no tengo recursos para que me ayuden. Y aquí son unos ángeles y aquí me ayudaron mucho. Si usted desea colaborar con el voluntariado, contáctelos para conocer cómo puede ayudar con esta noble labor. www.voluntariadodelhospitalgeneral.org www.voluntariadodelhospital.org